Ah, primero saludarte, agradecerles este espacio. Pues bueno, es lindo poder volver a un lugar donde te gustaba estar, ¿no? Creo que tuve una revancha linda con el fútbol. Me dieron una gran oportunidad en Querétaro y gracias a la oportunidad que aproveché, hoy se me abren otra vez las puertas en Pumas. Y bueno, creo que llegamos con otra faceta, con otra actitud. Obviamente más maduros con lo vivido en los semestres pasados. Y entonces creo que es una gran oportunidad para estar aquí. De hecho la gente, muchos aficionados decían que no se te había dado la oportunidad que merecías, ¿no? Si bien tenían que formar Julio y tú, pues realmente parecía que no fue tan equitativo. Como tú lo tuviste, la gente te pedía. ¿Llegaste a sentir fuera de Pumas en tu estancia reciente en Gallos? ¿Llegaste a sentir a la afición de Pumas que te extrañaba? Sí, no, obviamente en su momento cuando me tocó partir recibí muchas muestras de cariño. También durante el torneo que tuve grandes actuaciones, venía apareciendo en los once ideales y así. Siempre el apoyo de la afición Pumas estuvo presente. Creo que también eran conscientes que yo estaba a un préstamo que podía volver a la institución. Entonces siempre me sentí arropado en todos los sentidos de la palabra. Hoy me siento muy contento de volver, que esos muestras de cariño sigan estando y que el apoyo siempre se ha mostrado. Y qué mejor con un gran técnico, qué mejor con un gran torneo que se viene a presentar, que creo que va a ser un gran torneo para Pumas. Justo queríamos abundar en eso. No vienes por casualidad o porque haya sido una decisión de cualquier persona, pero te pide el tour como también. Te dice que quiero aquí en Alcalá. Tráetelo, me vale donde sea, me vale cuánto tiempo tarde, tráiganmelo. ¿Eso cómo te llena? No, es una motivación grandísima. Creo que me siento privilegiado primero de poder tener esa oportunidad de haber podido ser escogido entre muchos arqueros para el turco. Creo que también la gran oportunidad de otra vez estar vistiendo los colores de Pumas también es una linda experiencia. Pues bueno, también así como es bonito sentir que el arropo del entrenador también es una responsabilidad más grande, es una responsabilidad que tienes que tomar sí o sí porque sabiendo de lo que es ser el entrenador como turco, como Khamet, todo lo que ha ganado, todas las instituciones que se ha parado siempre ha sido exitoso. Creo que es una responsabilidad grande para mí, para mis compañeros y obviamente estando en las filas de Pumas. Justamente hace un año nos entrevistamos por allá en unos silloncitos y platicábamos de que esta era la oportunidad de tu vida. Decías que sin duda alguna es lo que siempre habías esperado y bueno, de aquí empezar a dar saltos selección, etcétera, etcétera. ¿Un momento se perdió esa ilusión cuando sales de Pumas Hill y se regresó inmediato con más ganas ahora que estás tú de vuelta en esta ilusión? Sí, obviamente en momentos complicados como los que viví hace cinco meses obviamente la ilusión se apaga o bueno, se puede disminuir. Obviamente no me esperaba esa salida. Siempre llegué con la intención de poder aprovechar esta gran oportunidad como en su momento te la hablé. Y bueno, se presentaron cosas que a lo mejor me pudieron mermar en el tema mental o en el tema emocional. Pero bueno, gracias a Dios salimos de ese momento no tan afortunado ni tan lindo y supimos salir adelante. Supimos salir adelante, supimos enfrentar la situación que estábamos viviendo. Obviamente sufrí o viví un arropo bastante lindo en Querétaro con la afición, con mi entrenador, con mis compañeros. Que te repito, al final gran parte de que yo esté aquí en Pumas es porque Gallos Blancos me va a las puertas y me dio esa confianza que necesitaba. Y también, pues sin duda alguna, me parece que si bien se combinó el mal torneo de Pumas y el otro fracaso más, se combinó también con ese partidazo que das tú justamente en frente de tus ex compañeros. A lavado te llevaste las portadas de los diarios, los videos, gira el Calé, el héroe. Afuera nosotros estamos ahí y vimos como la gente hacía fila para tomarte una foto bien accesible. Te regalaban hasta unos chicharrones. Y ahora te vas de ese lugar donde dijiste muy bien que te arroparon. ¿No es una pequeña también decepción para ti salir de ahí después de todo ese cariño? Pues bueno, al final sabíamos que es fútbol, ¿no? Y sabemos que en el fútbol a veces puede desaparecer un equipo y de un momento a otro pueden pasar cosas como la que están pasando, ¿no? También éramos conscientes que yo estaba a préstamo a Querétaro. Que bueno, me hubiera encantado cumplir ese préstamo, pero bueno, por circunstancias más externas o más grandes, como siendo la compra, pues bueno, desgraciadamente no podía cumplir con mi préstamo allá. Pues bueno, se juntó todo. Obviamente había un morbo de por medio, un partido donde yo salí de la institución, donde me iba a enfrentar a mi ex equipo. Y gracias a Dios me dio la oportunidad de dar un gran partido. Jamás fue con la intención de, bueno, de buscar a hacer polémica o decir, oh bueno, para que se den cuenta de lo que dejaron ir, no, jamás fue por ese lado. Estaba viviendo un gran torneo. Creo que no, fue un gran partido, pero no fue mi mejor partido. Pero bueno, obviamente siempre jugar contra equipos grandes, hay reflectores en todo momento. Y bueno, se dio la victoria contra Pumas, desgraciadamente. Y bueno, al final, te repito, no fue solo un torneo para mí. Y bueno, también fue para mis compañeros en Querétaro, que tuvimos la oportunidad de poder clasificar o estar en la reclasificación. Y por tema de extracancha no se pudo. Pero fue un torneo bonito para todos, un torneo bastante bueno, un torneo que me llenó de mucha confianza. Y creo que era justo lo que necesitaba para estar otra vez equiparado. ¿Cómo lo haces, Gil? Porque tu carrera ha sido un sub y baja, una montaña rusa. Cuando parece, como hace un año, que estabas a tope justo para ganar todo y ascender, viene esta caída, ahora vuelves otra vez. Y bueno, no es un secreto. La afición, la mayoría piensa que tú debes ser el portero titular, por lo que llegaste a demostrar, tanto en Gallos como en Pumas. Pero ¿cómo lo haces tú para mantenerte, de mantener la ilusión? Y no llegar a un punto de decir, ¿sabes que ya tuve suficiente de subir, de bajar o al brazo? ¿Cómo lo haces para estar tranquilo mentalmente? No, obviamente lo piensas. Soy un ser humano, no soy un robot. Y creo que hay desilusiones grandes, como las que viví no hace mucho. Pero siempre he estado rodeado de gente que me quiere, gente que confía en mí, mi esposa, mi familia, amigos en el fútbol. Que siempre me han respaldado y han dicho que tengo el talento suficiente para ser un portero de primera división. Obviamente estoy de la mano con mi psicóloga. Creo que es algo básico en mi carrera. Es parte ya de mi vida. Hace tres años que cuento con ella. Y realmente creo que es lo más importante y la base de mi carrera. Como tú ya lo mencionas, una carrera de sub y bajas que creo que nunca me imaginé tenerla así. Siempre me imaginé llegando, sosteniéndome, teniendo una continuidad, siendo más constante en los equipos en los que estoy. Y bueno, eso también perjudica en el tema mental, en el tema familiar. Y he sabido sostenerme. A veces, muchas veces me pregunto yo mismo cómo le hago, pero gracias a Dios estoy aquí. No me he rendido. He luchado cada día para tener esta gran oportunidad junto con mi familia. Y espero que esta gran oportunidad que se me está presentando, que es ser comprado por Pumas y pertenecer ya directamente a Pumas, pueda ser un inicio de una carrera ascendente, una carrera continua. Y que no puedan parecer esto sube y baja otra vez. Oye, Gil, en estos seis meses que estuviste fuera de Pumas, ¿cómo analizaste al equipo? ¿Cómo viste tú qué es lo que fallaba? Defensa, errores de conjunto, etcétera. ¿Qué es lo que tú podías visualizar? Y que ahora estás aquí, tal vez compartes con tus compañeros, que desde fuera tienes tu ropa en el estilo. No, obviamente no pierdes la pista de tu equipo. Creo que tengo grandes amistades aquí, soy grandes amigos y quiero mucho a la institución. Pero creo que son circunstancias. En el fútbol vives cosas como muy raras. Pumas no jugaba nada mal, tenían gran posición de pelota, a lo mejor no entraba la pelota. Son las expulsiones, diferentes circunstancias que te orillaron a no tener los resultados adecuados. Obviamente siempre es triste que tengan que correr algún entrenador por los malos resultados. Los jugadores somos los primeros culpables de que eso pase. Pero creo que en el final el equipo siempre se ha mostrado con buena cara. En los últimos cuatro partidos que estuvo el Turco, tres los ganaron y desgraciadamente tuvieron el descalabro contra Monterrey. Creo que vienen grandes cosas, se ha visto bien el equipo. Obviamente cada entrenador tiene diferentes tipos de ver las cosas. El Turco quiere reforzar algunas otras áreas. En su momento Rafa reforzó otras áreas. Y creo que eso es lo bonito del fútbol. Las revanchas que se vienen. Creo que Pumas está en un gran momento para demostrar de ser un equipo grande. Y qué mejor con un gran técnico, con un gran torneo que se va a venir, con los refuerzos que puedan llegar, con lo que se pueda acomodar y formar en el equipo. Y obviamente la revancha y esa vergüenza deportiva que tenemos todos para hacia la institución y hacia la afición. Que sé, que sé. Y tengo muy buena vibra que las cosas van a salir muy bien. Justamente te iba a decir para finalizar. El mensaje a la afición, nuevamente después de caer feo, con la llegada del Turco, ahora sí con el mando desde el principio, con tu regreso, ahí con algunos rumores, por ejemplo, de que pueda llegar Rogelio Cundesmour y con Ergas por el lateral, con algún central ahí brasileño. Otra vez, la afición de Pumas se vuelve a alzar, vuelve a confiar en el equipo, pero debió a vos de Gil Alcalá, que se nota y se siente que trabajas y que tienes un sentimiento idóneo por el éxito. ¿Cuál es el mensaje que vendía a la afición de Pumas? Conocemos a la afición de Pumas, sabemos que por muy molesta que pueda estar o que a lo mejor sienta tristeza por lo vivido en los últimos torneos, siempre va a estar ahí. Y nos lo ha demostrado, bueno, desde que yo llegué, ha demostrado que siempre va a estar para el equipo, que siempre va a estar en el Estadio CEU, a donde quiera que vayamos, siempre tenemos la afición. Se escuchará trillado, pero de verdad que no dejen de creer que sigan apoyándonos en todo momento como es. Yo principalmente sé que las cosas van a salir muy bien. Nos vamos a esforzar muchísimo como jugadores. Tenemos un compromiso grandísimo a título personal. También un compromiso grandísimo teniendo un gran entrenador como lo es Turco. Y creo que eso ilusiona también para nosotros. Nos ilusiona muchísimo tener estas herramientas, como tú ya lo mencionas, que vienen algunos refuerzos con nombre, algunos refuerzos que nos pueden venir bien para el grupo, para generar esa competencia tan buena que se necesita en un grupo para ser exitoso. Lo mismo que siempre le decimos todos. La verdad es que es un agradecimiento primero total por ese empeño, por esas ganas que siempre le ponen para demostrarnos su apoyo y que estén seguros que este torneo va a ser un gran torneo. Un breve, Gil. ¿Ya te mencionaron que vas a ser titular? No, no. Bueno, obviamente te tienes que ganar un lugar. Aquí nadie firma siendo titular. Entonces, creo que tengo que demostrar cada entrenamiento con el entrenador. Lo que hice en Querétaro ya quedó. Creo que fue una buena muestra, pero yo estoy ahorita en Pumas y tengo que demostrar eso y cada día estar listo para ver si me toca ese titular. ¡Suscríbete al canal!